El Grupo Parlamentario del FMLN presenta Opinión Legislativa Buenas noches a todos los televidentes de este programa Opinión Legislativa. En nombre del Grupo Parlamentario del FMLN queremos expresar nuestro deseo de que tengan una Navidad en familia, con alegría, en comunidad, con sus iglesias y disfruten de ese recuerdo del nacimiento de nuestro niño Jesús. Quisiéramos además desearles para el año 2016 los mayores éxitos posibles para que nuestro país sea grande también nosotros, cada uno de nosotros y cada una de nuestra familia debe trabajar para obtener metas, alcanzar nuestros sueños. Así engrandecemos nuestra patria. En esta ocasión que estamos finalizando el año 2015, quisiéramos compartir algunas reflexiones con nuestro pueblo. La primera y principal es que este ha sido un año difícil, pero que ha mostrado la naturaleza del carácter de los salvadoreños, que somos capaces de salir adelante, de levantarnos y de no dejarnos arrebatar la esperanza ante las dificultades. Este ha sido un año en el cual el enfrentamiento entre las fuerzas que luchamos porque la población, especialmente la más necesitada, salga adelante, tenga beneficios y los que quisieran retornar a los privilegios de grupos económicamente poderosos hemos estado de alguna manera en una disyuntiva, en una especie de confrontación y de esa confrontación, bueno, la derecha en la elección sacó más diputados y quizás sobre esa base se planteó seguir el camino de aquellas revueltas en el África, en el Medio Oriente y demandar o buscar como los modos de desestabilizar al gobierno de la República. Por el contrario, nosotros tuvimos un respaldo muy importante en el proceso electoral, defendimos lo que el pueblo nos ha dado y con esta característica que marca la nueva época de El Salvador, como es la concertación, hemos podido en unidad de otras fuerzas políticas hacer posible el funcionamiento del gobierno, de las instituciones del Estado, a pesar de aquellos que hubieran querido declaraciones de golpe de Estado o declaraciones de Estado fallido. El país ha mostrado que quiere cambiar y quiere seguir adelante, que es capaz de enfrentar con sus recursos institucionales, con sus propios recursos, la adversidad que la delincuencia nos ha planteado para esta nación y para la región de América Central, de América Latina. Nuestro mensaje, entonces, va dirigido a esa voluntad que tenemos y debemos mantener y aumentar para luchar por sobreponernos siempre a las dificultades que se vengan. Nosotros estamos contentos y contentas de que en medio de esas circunstancias nuestra economía creció más que el año anterior. Que la capacidad de nuestra empresa exportadora nos permite ahora decir que El Salvador tuvo la capacidad de exportar más que el resto de países centroamericanos. Podemos decir que a pesar del bloqueo al financiamiento público que desde la primera mitad del año nos impuso la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impidiendo el uso de 900 millones destinados para programas sociales y seguridad, el Estado salvadoreño ha podido funcionar con dificultades, posiblemente dejando de hacer cosas que son muy necesarias, pero ha podido salir adelante. Y este es el balance. Entonces es positivo el balance, porque ha privado el pensamiento y la práctica de quienes queremos sacar adelante nuestro país. En el ámbito legislativo no podemos olvidar en este fin de año y agradecerle a nuestro pueblo habernos dado votos suficientes para elegir a 31 diputados y diputadas propietarios y 31 diputados y diputadas suplentes. Que en el caso del FMLN además agradecemos a nuestro partido y al pueblo que de 31, 15 seamos mujeres. Esto también es una señal de esperanza en esa lucha que libramos, porque las mujeres en nuestra sociedad y en general en la actividad política hace pocas décadas eran completamente excluidas. Y en el FMLN estamos teniendo la posibilidad de demostrar que las mujeres somos igualmente sensibles, muy capaces para desempeñarnos en nuestras responsabilidades. Con un sentimiento de cuidar y ver aquellos ángulos que por ser mujeres podemos verlos más a fondo. También nosotros quisiéramos recordar esa tenacidad del Tribunal Supremo Electoral por defender la voluntad del pueblo salvadoreño a pesar de los obstáculos que nos fueron puestos por la sala de lo constitucional para que el primer órgano de Estado no se iniciara el primero de mayo como manda la Constitución. Esas adversidades que no son de cualquier tipo muestran la madurez democrática de la sociedad y también de la mayor parte de fuerzas políticas para enfrentar las dificultades incluso de naturaleza institucional que nos han sido impuestas. Algunos esperaban que del recuento de votos les cambiaran o les subieran los números. Y realmente lo que el pueblo expresó en las elecciones fue defendido este acontecimiento que duró prácticamente meses entre marzo y casi junio no puede ser olvidado como uno de los momentos digamos cruciales de la vida política en El Salvador. Igual yo no quisiera que olvidemos aquel movimiento de la derecha que para el 18 de julio estaba convocando a concentrarse en el parque infantil para pedirle la renuncia al presidente de la república. Aquí se puso de manifiesto algo que el artículo 85 de la Constitución dice con claridad que son los partidos el medio por el cual el pueblo participa en el gobierno. Y el partido FMLN, la ciudadanía, el pueblo salvadoreño demostramos a la derecha que empujaba este tipo de movilización que en El Salvador no iba a ser el África. Y fue el pueblo, no los golpistas los que salimos a la calle a defender a nuestro gobierno a defender la soberanía popular porque es la soberanía popular la que decidió que Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz sean nuestro presidente de la república y nuestro vicepresidente. Este es otro momento muy importante como lo fue la propia instalación de la Asamblea Legislativa donde las fuerzas que estamos por la gobernabilidad del país logramos una directiva integrada por todas las fuerzas políticas importantes y presididas por nuestro partido durante la mitad de su ejercicio y por un partido que también vota por la gobernabilidad en un segundo momento sin excluir al principal partido de oposición que es ARENA. Estos momentos la elección la instalación de la Asamblea el intento de golpe de Estado a nuestro presidente están en el trasfondo de una prédica constante de medios de comunicación y de algunos grupos de expresión de la derecha con gran incidencia como ANEP, FUSADE el grupo que es afín a ellos y se autodenomina Aliados por la Democracia en una prédica constante que busca deslegitimar la acción del Estado. Eso, sin embargo, no ha impedido que el presidente Sánchez Serén cada fin de semana esté con el pueblo recibiendo ese abrazo, ese calor y la información o las peticiones es importante. Un sábado en la casa abierta con distintos sectores y otro sábado en algún municipio del país en su programa Gobernando con la Gente. Es aquí donde está el pueblo importante, ya sea Cojutepeque, Colón, Santa Ana, Ciudad Delgado, Zacatecoluca, en todos los lugares donde haya estado el presidente junto al pueblo ha tenido el abrazo fraternal, el cariño que merece por ser una persona dedicada en su responsabilidad a impulsar políticas que son incluyentes, incluyentes de la niñez, de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos pobres que por tiempo han esperado ser propietarios de su tierra y el apoyo del Estado para producir maíz, frijol, verduras. Y esa es la respuesta del pueblo. La gobernabilidad ha sido asegurada entre una práctica prueba de nuestro gobierno y un ejercicio diligente de la fracción legislativa y la asamblea legislativa en su mayoría y ha sido asegurada por ese cariño del pueblo luchador, un pueblo trabajador. Hemos tenido entonces en medio de esas circunstancias esa satisfacción de ver que inversionistas importantes nacionales y extranjeros están caminando en uno de los ejes del plan quinquenal de nuestro gobierno como es el desarrollo energético, el cambio de matriz para producir energía a menor costo y que en el futuro impacte en el precio al consumidor. Hemos visto en este año como tanto la energía como la telefonía han sido vigiladas por las instituciones encargadas de hacerlo y con ello se ha garantizado la disminución en el costo del minuto para la telefonía y en el costo del kilowatt en el caso de la energía. Esto beneficia la actividad económica y no dudamos que ese crecimiento alcanzado en este año está de alguna manera vinculado a esta vigilancia y estas posibilidades que han sabido ser aprovechadas en nuestro país gracias a la baja de los precios del petróleo y también al empeño del desarrollo energético a través de la geotermia a través de la energía solar y de la biomasa son avenidas para el desarrollo de nuestro país que nos recuerdan otras épocas otras épocas que como es el momento en el que el tren vino al país y que hoy con la apertura de un museo que nos recuerda esa historia lo podemos vivir como estas cosas impactan la vida de los pueblos y le abren posibilidades importantes para nuevos desarrollos así el desarrollo de la energía no dudamos que en el mediano plazo nos garantiza la posibilidad no solo de abastecer y de asimilar desarrollo industrial de nuestro país sino también incluso la posibilidad de exportar estamos llegando al fin de un año en el cual en consecuencia con todo esto el empleo aumentó el empleo creció y sabemos que no es suficiente que hace falta pero lo que sí las estadísticas registran es que nuevos esfuerzos para que cada familia tenga una oportunidad de tener a alguien trabajando se van abriendo y en esto reconocer el trabajo del ministerio de trabajo y de su posibilidad de entendimiento con las distintas empresas para abrirle especialmente a los jóvenes una oportunidad a través de estas ferias de empleo que han venido desarrollándose en el país aunque estas actividades parecieran estar fuera de los recintos legislativos yo quiero decirles hermanas y hermanos salvadoreños que la asamblea es un centro vital para toda la actividad institucional y política del país casi que cada una de estas cosas debe ser asegurada presupuestariamente y legalmente y eso nos enorgullece de que la legislación tenga ese impacto y quisiéramos por eso hacer un apartado especial en el que les informaremos de el avance que en medio de estas adversidades en el año 2015 hemos tenido en la asamblea legislativa en las cuales el FMLN ha estado como uno de los actores dinamizadores de la actividad de nuestra asamblea legislativa esto será objeto de un de una entrega muy especial bueno en este año la asamblea legislativa ha tenido dos momentos la finalización de un periodo que fue 2012 2015 que terminó el 30 de abril y el periodo que se abrió el 14 o 18 ya no recuerdo de mayo fines de mayo después del recuento para ratificar el resultado de los diputados de San Salvador o sea una apertura apertura tardía fuera del marco constitucional que nos restó tiempo sin embargo esta legislatura ha aportado esta asamblea ha aportado en este año importantes instrumentos legales para el mejoramiento de la economía de las condiciones para el desarrollo social de la justicia y de la seguridad quisiéramos referirnos a algunos acontecimientos en sus centenares de decretos nosotros queremos como FMLN destacar en el balance 2015 en el área de seguridad pública lo importante que fue para la labor de seguridad el destinar en la ley de presupuesto para la ramo de justicia y seguridad pública y la fiscalía general ampliarle los recursos presupuestarios nosotros dimos 28 millones de dólares que eran originados en préstamos para otras actividades a fin de dar un bono a la policía y asegurar el financiamiento de la participación de la fuerza armada en labores de seguridad esto como un reconocimiento político no solo material sino político y moral del rol fundamental que sabemos que juega la PNC en la seguridad de todas y de todos aprobamos unas reformas importantes a la ley de la carrera policial que elimina disposiciones que eran realmente injustas y desproporcionadas en el juzgamiento de faltas de los agentes también hicimos para el combate al delito de cuello blanco importantes reformas a la ley de lavado de dinero y activos y con ello se endurecen o más bien se vuelven más altas las sanciones penales para quienes omitan de manera falsa no declarar dinero cuando ingresan legalmente por un aeropuerto y por una frontera también también en materia de seguridad facilitamos reformas al presupuesto para trasladar 300 mil dólares a la asociación de proyección social de la fuerza armada con la finalidad de que se cree en esta un fideicomiso que apoye a las familias de las personas que en el ejército fallecen directamente cumpliendo con misiones de apoyo a la policía nacional civil lo mismo hicimos en el caso de la PNC de crear un fideicomiso y mediante un patronato se pueda ayudar a las familias de los agentes de la policía que han caído cumpliendo su deber buscando protección para todas y todos hicimos reformas al código penal para evitar el uso injustificado de uniformes o distintivos que delincuentes hacen sobre para engañar a la población en el momento de cometer delitos también modificamos la ley penitenciaria para controlar y ordenar el régimen de visitas programado y de modo que exista la certeza de que las visitas son estrictamente familiares y no un modo de introducir armas drogas dinero o servir de flujo en la actividad delictiva de la calle ordenada de las cárceles también en materia de seguridad impulsamos reformas a la ley disciplinaria policial para dotar a la policía de mayor efectividad en el cumplimiento a la política de seguridad también del plan El Salvador Seguro Nosotros buscamos aportar a un fondo especial que financie las actividades derivadas de este plan estableciendo el 5% de contribución especial a las personas naturales o jurídicas que tengan utilidades mayores a medio millón de dólares en un año igual hicimos de una cuota o una contribución especial a la facturación de los servicios de telecomunicación esperamos nosotros que esta medida legislativa empiecen a dar su resultado y permitan al Consejo de Seguridad y al Presidente de la República disponer de recursos exclusivamente para financiar el plan El Salvador Seguro En el área política podemos decir que dimos pasos muy importantes tanto en la vida interna como en la manera de relacionarnos con el mundo nosotros aprobamos ya casi al final de este año el tratado internacional conocido como estatuto de Roma que es una forma de decir que no queremos que nunca más sufra la población salvadoreña violaciones a derechos humanos catalogados como delitos de lesa humanidad parecidos o iguales a los que nuestro pueblo sufriera durante el conflicto y la época de la dictadura esta es una medida muy importante de cara al futuro es una manera de decir nunca más deben violarse los derechos humanos desgraciadamente no mostraron lo mismo los diputados del partido arena al negarse a votar por la ratificación de este tratado y en este punto yo quiero hacer un recuerdo a nuestro pueblo y a la persona que inició la lucha por la ratificación de este tratado que fue el compañero Chafik Handal que en paz descansa quien inició la batalla porque la asamblea legislativa fuera par primero porque el estado salvadoreño suscribiera ese tratado y segundo porque la asamblea legislativa lo ratificara por fin le podemos decir a Chafik el pueblo salvadoreño alcanzó la madurez para decir nunca más violaciones a los derechos humanos y hemos tenido en el mes de noviembre justamente la ratificación de ese tratado igualmente hemos apoyado decretos que van a ayudar a la prevención y rehabilitación de jóvenes en riesgo ratificando un convenio de cooperación entre Italia y El Salvador hemos aprobado la ratificación de un convenio que permitirá que nuestro país participe de la academia internacional contra la corrupción como una organización internacional ¿para qué va a servir esto? para que los funcionarios más importantes que están en espacios donde se debe vigilar la probidad pública acudan a capacitarse mediante mecanismos establecidos internacionalmente esto es una expresión de voluntad del FMDN especialmente de luchar frontalmente contra cualquier manifestación de corrupción en el país elegimos de forma unánime al presidente de la corte suprema de justicia y también a la tercera parte de la misma que le tocaba ser renovada esto es importante porque completó por fin el funcionamiento de una corte que ahora estará mejor organizada atendiendo no solo la sala de lo constitucional sino el resto de aspectos que el sistema de justicia manda elegimos al presidente y miembros del tribunal de servicio civil encargado de escuchar cualquier queja de trabajador del sector público que tenga por violaciones que se cometan a sus derechos hicimos importantes reformas a la ley de partidos políticos encaminadas a asegurar mayor transparencia en el manejo de sus recursos y de los recursos que el Estado les da en campaña y también para establecer las reglas que aseguren la elección de sus autoridades con la participación de todos a través de elecciones con voto directo y secreto el FMLN ha sido el único partido que después de la aprobación de la ley de partidos políticos ha reafirmado los principios contenidos en ella y se sometió a ese proceso de elección a todas sus autoridades cerca de 3.000 funciones dentro del FMLN fueron electas entre el 22 de noviembre y el 13 de diciembre hemos aprobado una ley muy importante como es la ley de prestaciones sociales para los veteranos tanto de la fuerza armada como ex combatientes del frente farabundo Martí para la diversión nacional es una ley que esperamos a la altura de marzo del próximo año empiece plenamente a desplegar su funcionamiento para asegurar a las personas más necesitadas y que fueron combatientes en ambos segmentos enfrentados el siglo pasado a tener beneficios de salud oportunidades laborales y otras prestaciones hicimos una importante reforma al artículo 4 de la ley especial para facilitar la cancelación de las deudas agrarias y agropecuarias este es un decreto que casi año con año lo damos porque todavía existen deudas importantes que limitan a muchos productores agropecuarios a hacer uso del crédito del sistema bancario por supuesto una de las cosas que más nos enorgullece es haber aprobado en tiempo la ley de presupuesto general de la nación los presupuestos especiales de las entidades descentralizadas y autónomas y haber aprobado la ley de salarios y decirle a los más de 100.000 trabajadores y trabajadoras del sector público que tienen garantías de su trabajo y que no nos rendimos ante aquellos que para ofrecer sus votos pedían despedir más de 3.000 con el pretexto de ahorrar o quitar grasa al Estado para nosotros cada servidor público es un motorizador de los cambios y de los servicios que el Estado asegura y no grasa así que esa es la diferencia conceptual hemos aprobado importantes reformas al presupuesto para programas encaminados al desarrollo productivo del país la prevención de la violencia la atención de la salud la educación la infraestructura vial y muchos otros es importante decir que a pesar del bloqueo del partido arena y donde parecía allá por mayo y junio que jamás esta asamblea podría ratificar créditos hemos podido asegurar y vamos a referirnos específicamente a algunos de ellos por ejemplo tenemos ahora asegurado el financiamiento para que se construya el puente de Angiatú y las Chinamas que en momentos difíciles ya sea de terremotos o de tormentas grandes por el estado de los mismos se dificulta el tráfico de mercaderías y de personas y además la construcción de la carretera que va desde Huizúcar hasta el puerto de la libertad logramos la aprobación del préstamo que permite el desarrollo turístico de 11 municipios ubicados en Usulután ubicados en la libertad especialmente que va a traer importantes oportunidades a las pequeñas y micro empresas de estos municipios como el puerto de la libertad como Jiquilisco entre otros hemos incorporado a las asociaciones cooperativas a la ley del sistema para el fomento de desarrollo a la ley del sistema financiero para que las cooperativas tengan acceso al crédito del sistema financiero por años han existido y no tenían esa oportunidad hemos aprobado recursos dirigidos al desarrollo de la franja costero marina de nuestro país y también hemos asegurado esperamos que el próximo año 2016 inicie la construcción del bypass de San Miguel que costará al país pagar un préstamo de 122 millones 579 mil dólares más 38 millones de contrapartida que el Estado va a poner para asegurar que una vía importante de la conexión entre los países del sur de Centroamérica tengan un paso más libre y podamos también descongestionar el paso de personas de aquí en adelante la devolución del IVA y de la renta tendrán mecanismos nuevos que le dan facilidades a la empresa a los empresarios y además transparentan los verdaderos ingresos fiscales de la hacienda pública firmamos para desarrollo de la de la empresa privada la ley y del Estado la ley de firma electrónica una manera de asegurar mayor eficiencia de la relación que se da entre la obtención de permisos y trámites que las empresas deben hacer con el sector público y también del propio sector público como será el expediente clínico en los servicios de salud exoneramos de impuestos sobre la renta el aguinaldo de los trabajadores públicos y privados hasta un monto de 503 dólares con 40 centavos y exoneramos de los impuestos de introducción la mercadería que nuestros hermanos en el exterior puedan traer en esta época navideña hasta por un monto de 1500 dólares también podemos decir que para mayor tranquilidad de la mayoría de consumidores que tienen deudas y que hemos reformado la ley del historial crediticio para que quienes tienen una deuda inferior a 125 dólares con alguna entidad bancaria o casa comercial una vez la cancelen no estén tanto tiempo dentro de esas listas de personas morosas nosotros sentimos que aunque estos logros son muy muy importantes es el cambio social el más importante y nosotros podemos en este caso decir que tanto el presupuesto que está terminando de ejecutarse como el que viene le dan garantías a nuestra población de contar con su subsidio al transporte público subsidio al gas propano subsidio a la energía subsidio al agua esto es importante y además en lo social al FONAVIPO hemos fortalecido su capacidad institucional para que en el caso de Santa Ana pudieran hacer una permuta de terreno hemos hecho desafectaciones de calles en desuso y líneas férreas para que los habitantes de la Unión agregara los 77 kilómetros que ya teníamos desafectados 6 kilómetros en la parte original de la Unión el kilómetro 0 y Conchagua también hicimos reformas a la ley de lotificaciones y parcelaciones para asegurar que muchos que quedaban excluidos de poder tener facilidades de inscribir la propiedad de sus lotes lo puedan hacer de aquí en adelante en materia de medio ambiente hemos aprobado un presupuesto de 2 millones 35 mil dólares destinados a la reducción de riesgos y vulnerabilidad hemos reforzado el presupuesto de la Universidad de El Salvador hemos dado aval a programas que van a mejorar la televisión educativa con el apoyo de la República de Japón hemos fortalecido espacios juveniles y comunitarios en la región central oriental y paracentral y hemos aportado al desarrollo de programas dentro de Ciudad Mujer para la mayor protección también de la familia hemos hecho reformas al código penal a fin de que se sancionen a los padres que no cumplen con su responsabilidad en el pago de la pensión alimentaria de sus hijos de hijas y de sus cónyuges y hemos ampliado a cuatro meses la licencia por maternidad de mujeres tanto en el ámbito público como en el privado para que puedan darle más tiempo compañía y darle de mamar a sus hijas y a sus hijos en materia de educación incorporamos a maestros que estaban en el sector penitenciario y en otros ámbitos a tener los mismos derechos y remuneraciones que el resto de maestros y hemos aprobado la ley del premio nacional a la juventud a fin de estimular las innovaciones y los talentos en este importante sector que es presente y futuro de nuestra patria a los aprobamos la iniciativa del gobierno para incorporar al régimen de ley de salarios a los docentes de los centros penales de la fuerza armada y a fin de contratarlos de manera similar que el resto de instituciones nos quedan deudas pendientes y proyecciones importantes para el 2016 nos queda elegir al fiscal general de la república al consejo nacional de la judicatura y legislar en materia de nuestro espectro radioeléctrico en este punto yo quiero detenerme y lamentar la anulación de las atribuciones de la asamblea y del órgano ejecutivo por parte de la sala de lo constitucional que a través de una sentencia en la práctica extiende la propiedad que es del Estado a los actuales usuarios de frecuencias radiales y televisivas y dice que cuando la televisión entre a un proceso de digitalización también esos mismos propietarios serán los beneficios diarios de la ampliación del espectro que la digitalización produzca esto es una cosa lamentable porque contradice contradice plenamente resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y contradice esas resoluciones que incluso fueron firmadas por uno de los actuales magistrados de la sala de lo constitucional con el magistrado Florentín Meléndez contradice mandatos y recomendaciones de Naciones Unidas y de la Organización Internacional de Telecomunicación de Telecomunicaciones lo que se desprende de todas estas conclusiones a nivel internacional es que debe existir una legislación que asegure el pluralismo y las visiones diversas informativas de propiedad y de uso de gestión de los medios en cambio la sentencia de la sala que manda a legislar además de lo que ya existe modos nuevos y alternativos realmente ya aseguraron para los actuales poseedores de los canales y de la frecuencia su propiedad anulando por completo la labor legislativa y del ejecutivo puesto que lo único que queda es regular como Radio Iscanal o Radio Perkin van a renovar sus frecuencias a través de un concurso y el FMLN no ha querido prestarse al proyecto de ley que Asder puso en manos de los diputados de derecha en el cual prácticamente prohíbe que los usuarios de frecuencias locales como Radio Iscanal tengan la oportunidad ni siquiera de concursar por poner otra allá por Santiago María pero si una fundación que se llame TCS si pueda aspirar a eso eso es lo que está encerrado en esa negativa del frente a votar por una ley de ocho minutos hecha a saber con cuántos meses de anticipación igual que se hizo de seguro la sentencia de la sala para arrebatar lo poco que puede quedar por legislar porque como dice la superintendencia el espectro radioeléctrico no es infinito está limitado y está monopolizado no está democratizado nosotros estamos conscientes que vamos a cumplir con legislar lo poco que nos queda después de esa sentencia que asegura la propiedad a los actuales poseedores del latifundio mediático que existe en El Salvador yo quisiera leerles dentro de esta misma teoría que ellos divulgan que se llama democracia desconectada un parrafito de una de esas resoluciones y dice así en el marco del proceso de transición la posibilidad de obtención de más señales de televisión con menos espectro ofrece una oportunidad para aumentar el flujo de información y diversas perspectivas al público además de asegurar la permanencia de los actuales operadores y diversificar el acceso de nuevos actores en la propiedad y gestión de los medios de comunicación no obstante la transición digital también puede generar efectos negativos si no es guiada por los requerimientos necesarios para garantizar la libertad de expresión lo que tendría como consecuencia menos pluralismo nuevas barreras para la diversidad cultural y lingüística y a la libre circulación de información se habrá perdido así una oportunidad que rara vez se produce para cumplir con los objetivos de diversidad y pluralismo establecidos en el marco jurídico interamericano a través de una transición que posibilita la convivencia de distintos sectores o tipos de medios de comunicación en base a la forma de propiedad o gestión de medios así como en la promoción de mayor diversidad de programación lo que la sala ha asegurado es el monopolio existente y nosotros lo poquito que quede de legislar procuraremos que se apegue a esto la sala ha invadido las funciones del ejecutivo y ha invadido las funciones del legislativo y por eso es que nosotros no hemos votado por la propuesta de ASDER a través de los partidos PCN Arena y Gana y nos alegra que al no haber legislado en este año se abra la posibilidad de que lo poco que queda no sea todavía más restrictivo a las pocas oportunidades que fueron arrancadas en la primera ley de telecomunicaciones gracias a la lucha del FMLN y de las propias organizaciones que impulsan la radio comunitaria es preciso ampliar esta parte porque estamos enfrentados en este fin de año para encubrir la entrega que la sala de la constitucional hace de la frecuencia y de la subdivisión que viene después de la digitalización para encubrir eso se trata de decir que hay una amenaza al no haber legislado y que el FMLN quiere hacer no sé qué cosa eso es mentira lo que están encubriendo es lo que dice un español experto en comunicaciones que América Latina está enfrentada a un latifundio mediático y eso más es más validero en El Salvador donde un mismo dueño puede tener 30 o más radios y tener el mayor espectro de los canales televisivos y los demás no han tenido oportunidad de acceder al uso de estos recursos para ampliar la diversidad cultural informativa de nuestro país quisiéramos reiterar nuestro deseo de un próspero 2016 2016 de una noche buena y navidad en familia gracias pueblo salvadoreño porque es gracias a ustedes y por ustedes que el FMLN trabaja y seguirá trabajando en la asamblea legislativa del Salvador conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario síguenos en twitter encuéntranos como arroba gp fmln en facebook dale like a nuestra página grupo parlamentario fmln o visita nuestra página www.gpfmln.esb grupo parlamentario fmln legislamos a tu favor www.gpfmln.esb